de la ley de matrimonio igualitario que fue sancionada el 15 de julio del año 2010, la ley 26681, donde San Juan ha sido una de las provincias que también la incorporó y comenzamos desde el año 2011 a aplicarla, hasta la fecha llevamos 167 matrimonios igualitarios, donde ha prevalecido más la cantidad de mujeres con mujeres que de varones con varones. Entonces, el trámite se realiza de la misma manera que un matrimonio común, se debe traer la copia de los DNI, de las partidas de nacimiento, de los contrayentes y se abona con dos testigos, 2.500 pesos. Si se agregan más testigos, son 1.500 pesos más por testigo, en el caso de que sean cuatro, son 5.500 pesos el total. Y en el caso que opten por oficina móvil de llevar el matrimonio al lugar donde se va a hacer la celebración, se está cobrando 89.105 pesos en domicilio. Es un poco más elevado porque ahí incluye todo lo que es el traslado del oficial de justicia del registro, bueno, todo lo que atañe a recibirlo a él ahí.